Ya tenemos disponibles las misiones de entrenamiento de concentración de Dragon Ball. Son un total de 6 misiones, completando 3, vamos a desbloquear la esfera de 6 estrellas. Vamos a empezar con esta, hace esta disparos a la cabeza mientras apuntas con la mira. ¿Contará con cualquier arma? A ver si cuenta. Sí, contó, contó, va contando. ¿Contará los lobos para esto de la cabeza? Pim, 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 pim. Sí, contaron. Con este estaríamos, eh. 20 de 20, perfecto. Balanceate en circo árboles distintos con un guante ancho sin tocar el suelo. Dame el guante este, a ver. Así que 5 árboles distintos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Inflige daño a un jugador con el Kamehameha antes de aterrizar con la nube voladora. A ver si entendí. Uso la nube y desde el aire el coso este. Sí. A ver si cuenta. Perfecto. Ahí está, sí, contó. Seguimos con este. Inflige daño a un jugador a 75 metros de distancia o más con armas con mira. Acá estaremos a 75... 94, sí, estábamos bien de distancia. ¿Será que cuenta de acá con esta arma, verdad? Sí, cuenta, cuenta también. Chao. Se acaba de completar algo y no me di cuenta. A ver. Este inflige daño a un jugador a 75 pies. ¿Cuánto daño nos pedían? Ni cuéntame bien. Seguimos con esta. Recoge del suelo un objeto raro o de rareza superior en un plazo de 3 segundos tras aterrizar desde el autobús de batalla. Voy a ir a mi retoño que tengo las semillas con cosas legendarias. ¿Será tiempo esto? ¿Cuántas cosas agarré? Una sola, ¿no? Una sola legendaria. Ok. Ah, tres. Me contó algo más. Creo que la grieta portátil me la contó. Perfecto. Y la última que nos queda sería esta. Recorre cierta distancia en un vehículo sobre asfalto. Básicamente, agarramos un autito y empezamos a recorrer. Eso sí, recorrer sobre el asfalto. Básicamente por acá. Si nos metemos por acá, cuenta esto también. Vamos a que estemos dentro de la ciudad. Imagino que sí. Sí, cuenta, cuenta también. Ahí está. 750 de 750. Completadísimo. Todas las misiones de concentración completadas. Poder desatado, recompensa, acumulación de ki. Ok. Este sería el segundo gesto así de amplificar el ki. Que nos dan en las recompensas gratis. Perfecto. Gracias. Ah, ya desbloqueamos todas las recompensas gratis. Y eso que me faltaron algunas misiones por completar, por ejemplo, esa de sobrevivir a la tormenta, ni la completé. O la de iniciar enfrentamientos en distintas partidas, la de 150 de escudo. Son algunas de las que no completé. Y todavía nos faltan las misiones de mañana. Ya mañana desbloqueamos la esfera de 7 estrellas y de la manuel a la delta de Shenron.